Acaba de ganar el equipo Aguado, Fede Pereira, en básquet total Fede. Primero que nada, hablame con el corazón, ¿cómo vivieron este partido? Como una final, sabíamos que bueno, tenemos un objetivo que hoy teníamos que ganar, si no, no se iba a poder cumplir. Habían demostrado ser un rival difícil, así que nos salimos con una final. Hay que decir las cosas como son, te sienta bien Nacional a vos, y enmarcar a Dominic Morrison. Sí, bueno, a mí creo que me gusta siempre tratar de tomar esa responsabilidad defensiva. Morrison es un principal anotador, bueno, creo que por un momento lo hice bien y por suerte pagó. Muchos han hablado de este Aguado, de lo que le ha costado, de lo que le ha superado, pero en las pelotas, en las jugadas que necesitan que aparezcan los jugadores, aparecen. Sí, sin duda, creo que tenemos mucho talento, mucho trabajo, es como decir, creo que hemos tenido un rendimiento medio irregular, mucho cambio, pero bueno, ahora no hay excusa y tenemos que sacar todo. Un torneo irregular, última fecha con Nacional, que había que ganar o irse a casa, el escenario completo, entradas agotadas, ¿cómo se vio el partido? Sí, la verdad que es una fiesta, es otra cosa por acá. Si bien uno tiene que estar concentrado, se siente la energía de la gente, bueno, también es nuestra casa y creo que tengo mejores porcentajes. Desde básquet total, primero que nada, las felicitaciones al club Aguada, y además del 1 al 10, puntuación básquet total, ¿cómo jugó Fede hoy? Sí, yo creo que un 7, creo que estuve muy bien defensiva, y tuve unos tiros abiertos y los podría haber metido. Fede, a disfrutar con la gente. Muchas gracias. Así pasada Fede Pereira, si así se termina la victoria de Aguada, ante Nacional, una vez más, Aguada sigue en carrera y va a ir por goles.